La marcha de Antonio Romero, Fátima Pontones y Mario García de Podemos-Puerto Real y por ende de adelante Puerto Real como concejales ha caído como un jarro de agua fría para la Asamblea de Izquierda Unida. De hecho, la misma ha emitido un comunicado donde lamentan la decisión tomada por los ya ex ediles, aunque muestran el respeto por la decisión. Desde Izquierda Unida han insistido en que se respetan las decisiones tomadas por Romero y los concejales, sin embargo, se mostraron molestos por el timing que ha llevado la situación. Si alguien tenía otro proyecto debió haberlo hecho antes porque la gente que nos votó tiene derecho a saber quién es quién, señalaron los miembros de Izquierda Unida que ahora verán si cuentan o no con uno o más concejales de su formación en el grupo municipal de adelante Puerto Real.